Háganle una rueda a Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Mueve tu negra que esto se escandela pura Porque bailando todo es reina donde quiera Por esa gracia con quien mueve estas caderas Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso como fujo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana Legalize nuclear bombs Swag messiah Bees make honey Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal!